¿Cómo abrir una puerta interior bloqueada si solamente tienes hilo dental? Se trata de si una puerta interior como esta, está bloqueada y ya no la puedes abrir. Entonces, si tienes hilo dental, ahora te voy a enseñar cómo se puede abrir. Este truco que te voy a enseñar es si la manía está bloqueada. Así que si ya no baja y ya no puedes abrir con la manía. Entonces, el truco que te voy a enseñar con hilo dental te va a funcionar, porque aún así puedes abrir, aunque la manía ya no baja. Cogemos un buen trozo de hilo dental, más o menos así, y lo cortamos. Cuando ya tenemos este hilo dental, nos fijamos en el lado que sea más duro y mejor cortado. Este, por ejemplo, no valdría. Necesitamos un lado que esté bien cortado para que entre más fácil. Y así, ahora te enseño el truco cómo lo puedes hacer. Aquí dentro tienes el bulón que está bloqueado o que no se puede mover. Así que cogemos el hilo dental y lo metemos adentro, detrás del bulón. Y hacemos que baje. Ya ves que sale ahí abajo. Así que solo cuestión de que sale también hacia afuera. Cuando lo conseguimos que salga hacia afuera, ya hemos ganado. Fíjate, ya ha salido. Así que aquí lo puedo coger. Y cuando ya lo tenemos, tenemos prácticamente ganado. Fíjate, tenemos ahora dos hilos. Entonces lo que hacemos es que los sacamos lo suficiente para que sean más o menos iguales. Y después tienes que agarrarlo como si te limpias los dientes. O sea que lo coges así en el dedo. Pero los dos, espera. Lo coges así en el dedo. Y después tiras también a la vez en la puerta. Así que tiramos de la puerta. Muy suave. Y del otro a la vez. Este no ha salido. Vaya, probamos otra vez. Ya lo he vuelto a meter. Así que de nuevo. Tenemos que tirar a la vez de la puerta con el mango. Que tiramos también con el hilo dental. Así que cogemos bien con el hilo. Y tiramos de la puerta. ¿Has visto? Está abierto. Y no he tenido que bajar en maniá. Si está bloqueado y utilizas el hilo dental de la forma correcta, giras y se abre. ¿Has visto? Está abierto. Genial, ¿verdad? Este truco funciona. Así que si estás en apuros algún día, utilízalo. Bien, ya has visto que la puerta está abierta. Y eso solamente con hilo dental. ¿No es maravilloso? Es un truco muy bueno. Y si no lo sabías hasta ahora y estás en apuros, aplícalo. Si tienes hilo dental, por supuesto. Pero espero que este truco te haya gustado. Y ahora sepas algo más. Solamente necesites un poco de fuerza. Pero si lo enrollas así en el hilo, como te lo he enseñado, yo creo que lo vas a conseguir. Pero solamente tirar del hilo no te lo va a abrir. Si no, tienes que coger también el mango y tirar. Pero no demasiado fuerte. Es así un juego un poco. Tiras un poco del mango y un poco del hilo dental. Si consigues la mezcla entre las dos fuerzas, si tiras demasiado fuerte del mango, no se te va a abrir. Si tiras demasiado flojo, solamente sacarás el hilo. Pero si le pillas el juego, entonces vas a conseguir de abrir la puerta como lo acabas de ver. Si te ha gustado este vídeo, por favor, deja un like. Suscríbete aquí en este botón. Dale y activa también la campana para que YouTube te pueda enviar mis nuevos vídeos. Y aquí puedes seguir viendo. Y así nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces. Adiós.